El tío coño ya 3, 2, 1, dale Mira compañero, con el novato está tocado Cuando llego nada más que este tonto ya ha pasado Me voy a quejar, me voy a resistir Y tú vas a morir El segundo DH en el decir Cabronazo que te ponga ya a torcir Te voy a follar en esta batalla Y te callas que en el burger queda el menú infantil Me uní un poquito pa' que cuando llego ya vete No mal que lo haga y que tire del desprete ¿Qué te gana es? Peque, yo tengo el burger sin el matón Y aquí llega el juguete Mira qué lento ya que te pasa Venga, vete con los reyes a casa Con los reyes a casa y me trae mucho regalo, maricón No mal que lo haga y aquí te trae el carbón Te trae el carbón Que me van a cortar, van a hacer carbón Pero no es el de comer No es el de comer Se nota que era una rata Y que no tiene el nivel Porque mira el cabronazo Mira qué te pasa Que mi flow te arrasa Y encima ya sin papel ¡Tiempo! ¡Una pollilla! ¡No! ¡Tiempo! ¡Suscríbete! ¡Tiempo,üyor ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!